¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Espérenme tantito. Voy a quitarme mi cubrebocas y lo voy a agarrar aquí de las orillitas sin tocarlo. Lo voy a poner aquí. Y ahora sí, antes de empezar esta clase que va a estar increíble, vamos con Ajo Listo que nos va a dar una gran recomendación. ¡Vamos contigo, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! ¡Sigamos luchando juntos contra este virus! ¡Listos! ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante seguir estas recomendaciones! Y ahora sí, el tema de hoy en la asignatura de lengua materna es... Todo en orden para redactar mejor. Y para entrar en materia vamos a hablarle a la maestra Lucero. ¡Hola maestra! ¡Hola Mariana! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Mucho gusto de verte aquí de nuevo! Espérenme, déjenme quitarme el cubrebocas. Exactamente. A ver si aprendí. La bolsita. Por los elásticos. Exacto. Y luego por las orillitas. Por las orillitas. Exacto. Sí. Y luego en la bolsita. Muy bien. Perfecto. Listo. Ahí está. Ya estamos. Ahora sí. Ya estoy lista para comenzar esta clase. ¿Se hallan casita y están listos y listas también? Sí. Ah, qué bueno. Me da mucho gusto escuchar que ya estamos aquí, que estamos con toda la actitud. Porque como lo decía Mariana, hoy tenemos una gran clase. Y para empezar, como en otras ocasiones, me gustaría iniciar con un cuento. Ay, me encanta. Yo sé que te gustan los cuentos, Mariana. Me encantan los cuentos. ¿A quién no? Sí. Y aparte iniciar con un cuento siempre es una buena señal. Sí, de que será una gran clase. Pues miren, este cuento tal vez todos ya lo conozcan, o sea, muy conocido. Pero no sepan tal vez algunos detalles. Este cuento es el cuento de Pinocho, escrito por Carlo Collodi. Ah. Y pues bueno, lo hemos visto muchas veces en tele y así, pero la literatura y la pantalla son cosas diferentes. Exactamente. Bueno, a veces las versiones cambian, son distintas y es muy interesante siempre leer la parte escrita de muchas películas y caricaturas y cuentos y demás. Entonces, bueno, este cuento lo podemos encontrar en nuestro libro de español, lecturas, en las páginas 92 y 93. Vayan por él y localicen las páginas, por favor. Por, 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 por. Leámoslo juntos. Y bueno, pongamos mucha atención a la lectura. ¿Me acompañas? Perfecto. Pinocho. Carlo Collodi. Gepetto, de vuelta a casa, comienza a fabricarse enseguida el muñeco y le pone el nombre de Pinocho. Primeras travesuras del muñeco. La casa de Gepetto era una planta baja y constaba de una sola habitación que recibía la luz a través de una claraboya. El mobiliario no podía ser más sencillo. Una silla en mal estado, una cama no muy buena y una mesita desvencijada. En la pared del fondo se veía una chimenea con el fuego encendido, pero el fuego estaba pintado y al lado del fuego también estaba pintado un puchero que hervía alegremente y desprendía una nube de humo que parecía humo verdadero. Apenas hubo entrado en casa, Gepetto tomó enseguida las herramientas y se puso a esculpir y a fabricar su muñeco. ¿Qué nombre le pondré? Se preguntó. Le voy a llamar Pinocho. Este nombre le traerá suerte. He conocido a una familia entera de Pinochos. Pinocho el padre, Pinocho la madre y Pinochos los chicos. Y todos ellos se la pasan muy bien. El más rico de ellos pedía limosna. Cuando hubo encontrado un nombre para su muñeco, entonces comenzó a trabajar con ahínco. Y enseguida le hizo los cabellos, luego la frente y después los ojos. Hechos los ojos, figuraos su asombro cuando se dio cuenta de que los ojos se movían y lo miraban fijamente. Gepetto, viéndose mirar por aquellos dos ojos de madera, casi se lo tomó a mal y dijo con acento enojado. Hojazos de madera, ¿por qué me miráis? Nadie respondió. Entonces, después de los ojos, le hizo la nariz. Pero la nariz, una vez terminada, comenzó a crecer. Y creció, y creció, y creció. Convirtiéndose en pocos minutos en una narizota que no acababa nunca. Sí, yo ya tengo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué increíble! ¿Habías leído o habías visto esa parte donde Gepetto está haciendo con mucha delicadeza, con mucho amor a Pinocho? No, esta versión no la conocía. ¿Ves lo interesante que es leer la versión escrita de muchos cuentos que ya conocemos porque nos los han contado en la tradición oral? Exactamente. Son clásicos, pero es muy importante a veces leerlos porque descubrimos muchos detalles. Y bueno, ese Pinocho era un travieso. Exacto. Se mete en cada problema y ahí va el papá a solucionarlo, a buscar al hijo, a rescatarlo. Y le dice que no haga y él lo hace. Y bueno, aparte de esta situación del aprendizaje, de la obediencia a los papás y demás, podemos también hablar de los lazos. Porque Gepetto realmente amaba a su hijo Pinocho. Lo trataba como un hijo. Y bueno, ahí podemos ver cómo incluso estos lazos muchas veces no necesitan ser de sangre o biológicos. Exacto. O sea, Gepetto era un verdadero padre para Pinocho a pesar de que era un muñequito que cobró vida. ¿Por eso elige esta historia usted, maestra? Bueno, pues mira, por eso, porque me encanta esa parte, me encanta esa reflexión de la historia y porque justo en este fragmento es cuando Gepetto hace a Pinocho. Y como hoy vamos a hablar de procesos de elaboración, pues dije, ah, pues esta parte es perfecta. Claro. Va diciendo cómo hace a Pinocho, que la carita, que los ojos. Que los ojitos, que la nariz. Exactamente. Por eso lo elegí. De hecho, si ustedes quieren seguir leyendo la parte, este fragmento, porque es un fragmento, es solamente un cachito de toda la historia. De esta historia, pues lo pueden continuar haciendo en su mismo libro de texto, en las páginas 94 y 95. ¡Ay, qué padre! Ahí continúa, ¿eh? Ahí lo vemos en pantalla. Exactamente. Nosotros no lo vamos a leer porque, insisto, este fragmento que vimos es el que nos interesa para la clase de hoy. Perfecto. Pero ustedes lo pueden continuar leyendo o pueden buscar el libro completo, pues en alguna biblioteca de su comunidad, de la escuela, de su salón, o también las hay virtuales, ¿no? Sí. Si no encontramos el tomo en la biblioteca física, pues podemos buscar en internet. Exactamente. Y ahorita que lo recuerdo, ese Yepeto era un gran constructor, ¿eh? Porque no siguió ningún instructivo ni nada y le queda muy bien, Pinocho. Así es. Y bueno, Yepeto, porque ya era un experto, seguramente si hubiera sido un aprendiz, pues sí, como bien dices, hubiera necesitado. Yo necesitaría un instructivo. Yo también. Yo necesitaría un instructivo definitivamente para poder hacer un muñequito de esto, ¿no? Claro. Y pues bueno, para hacer muchas cosas, la verdad, es que sí necesito los instructivos. Y para eso están también, porque no es fácil. A veces uno, hasta cuando te llega algo para tu casa, pues viene con un instructivo porque hay que aprender a utilizarlo. Claro, hay que leerlos. Y de eso vamos a hablar hoy. Sí, pero ¿tú te acuerdas que ya en segundo, ya habían visto este tema? Ay, tengo como que un vestigio ahí de recuerdo, creo que sí. Ajá. ¿Te gustaría revivir esa clase? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Me acompañan a ver un cachito donde vimos en segundo grado, en la misma asignatura de lengua materna, acerca de los instructivos? Sí. Sí. A ver, a ver, vamos a ver. Ya ya ni me acordaba, pero claro, en segundo bien yo también me uso. Ahora sí, entraste con todo. Con ritmo y todo. Es un instrumento. Así es. Lo hice yo. Tú lo hiciste. Así es. ¿No les da envidia? Sí. ¿Lo quieren hacer ustedes? Por supuesto que sí, pero... Tú también quieres hacer uno. Oye, pero hacer un instrumento es caro, ¿no? Y vas a decir que también difícil. Y ustedes también lo van a seguir seguramente que es muy difícil. No. Para eso son los instructivos. Y con ello es una guía muy fácil de seguir paso a paso lo que tienes que hacer para llegar a un buen resultado como es mi maraca. A ver, a ver, a ver, a ver. Un momento, un momento. Instru... ¿Qué? Instructivos. El día de hoy vamos a ver eso. ¿Cómo se construye un instructivo? ¿Qué partes tiene? Vamos a reflexionar sobre ello. Y vamos a ordenar paso a paso. Porque si te saltas uno, no te sale como a mí. Ah, es decir, que para armar o crear algo que tiene un instructivo, hay que seguir el orden como se nos va indicando. Así es. Y también tenemos que tener listos los materiales. Bueno, miren, ¿qué les parece? Bueno, miren, ¿qué les parece? Dice maracas, pachangueras, como las que tienes aquí. La mía. Y si te das cuenta, empezamos con los materiales. ¿Qué materiales se utiliza? Dice dos botellas de plástico vacías y limpias con su tapa. Después viene otro que es semillas pequeñas como lentejas y maíz o piedras chiquitas. Después, cinta adhesiva. Y al final, pintura, listón o papel de colores para decorar. ¡Alto ahí! Mira, ¡tarán! Ya te lo traje para que hagas tu maracas. ¡Qué barbaridad! Eso es rapidez y precisión. Esto hay que tenerlo listo. Los materiales, si no, no puedes seguir las instrucciones. A ver, entonces decías que el envase, que también hablabas de listón, de cinta adhesiva y de alguna semilla. Que sea chiquita para que tenga buen sonido. Yo lo probé con frijol y era como con mucho ruido. Entonces hay que seguir bien las instrucciones. Por algo dice semilla pequeña. Exactamente. Ahora, ¿qué les parece si revisamos las instrucciones? A ver. Adelante. Vamos a ver las instrucciones. En el caso de los materiales, no hay problema en el orden. Ahorita lo vamos a ver. Ah, muy bien. A ver, vamos a las instrucciones. Las instrucciones dicen así. Tres, quita la tapa de la botella. Asegúrate de que esté limpia y seca. La dos, yo la digo. Mete suficientes semillas o piedritas en la botella para lograr un sonido agradable. La música tiene que ser un sonido agradable. Si no, se vuelve ruido. Exactamente. Tres, coloca la tapa en su lugar y séllala con la cinta adhesiva. Y cuatro, decora tus magracas como quieras. Puedes usar pinturas, papeles de colores, listones o lo que tengas a la mano. Ajá. Como lo que yo te mostré. Exactamente. Y todo es de reuso. Seguramente tú puedes conseguir el listón con tu abuelita, porque pues ya ven que ellas tejen y surcen y todo. Ahí puedes conseguir el listón. Una botella fácil de conseguir. Y miren qué bonito cuando yo la decoro. ¡Ay, claro! Las clases con el maestro Ramiro eran increíbles. Así es. Qué padre poder recordar estos momentos hoy, ¿no? Sí, claro que sí. Y pues se dieron cuenta, prestaron atención a lo que estaba haciendo el maestro Ramiro. ¿Qué era? Como una maraca. Unas maracas. Maracas. Pachangueras. Exactamente. Unas maracas pachangueras. ¿Les gustaría escribir el proceso de elaboración y aprender a escribirlo correctamente? ¡Guau! Sí, claro que sí, nos encantaría. Bueno, entonces vamos a irlo haciendo, ¿vale? Tú me vas a ir ayudando, Mariana. Perfecto. Yo voy a ir escribiéndolo en el pizarrón y tú me vas diciendo qué es lo primero que tenemos que escribir. A ver, pensemos. ¿Qué será lo primero que tenemos que escribir si queremos escribir un instructivo? Ah, pues vamos a poner el título. Ok. ¿Qué sería? Que nos va a decir maracas. ¿Cómo realizar maracas pachangueras o algo así, no? Vamos a poner maracas pachangueras. Ajá. Exacto. Y entonces ya sí uno sabe, pues, qué es lo que va a hacer. El título es muy importante porque nos indica qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ah, pues vamos a hacer unas maracas. Exacto. Después del título, ¿qué iremos a poner? Yo creo que van los materiales, ¿no? Ok. ¿Qué vamos a necesitar? Exacto. Recordemos que hay textos instructivos de muchos tipos. Ajá. Este es para construir algo, pues le ponemos materiales. Si fuera una receta, pondríamos ingredientes. ¿No? Ajá. Entonces, aquí vamos a ponerle materiales. Y aparte, también esto permite que sea como una especie de lista. Entonces, si tengo que ir a comprar algo o adquirir algo que no tenga, rápidamente voy a ese lugar. Entonces, ya. Así es. ¿Recuerdas qué materiales necesitábamos para hacer las maracas pachangueras? Dos botellas de plástico. Ok. Vamos a ponerle puntitas. Ah, sí. Semillas, que pueden ser lentejas, frijoles. Ajá. Cinta adhesiva. Y los materiales que usó para decorar. Ok. Y eso ya, pues cada quien, ¿no? Espérame, cada quien. Según lo que ustedes quieran en su maraca pachanguera. Si la quieren de colores o no. Si le quieren poner listones o no. O hojas de colores o no. Ya cada quien. Ya tenemos en forma de lista nuestros materiales. Exacto. Dos botellas de plástico, semillas, que pueden ser lentejas, frijoles, etcétera. Lo que ustedes tengan en casa. Cinta adhesiva y elementos decorativos. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué sería lo siguiente que tenemos que escribir? Ah, podría ser el procedimiento de cómo vamos a realizar la construcción de las maracas. Que son realmente los pasos. Ah, no, los pasos a seguir. Pero está bien, está bien dicho, lo dijiste, perfecto, procedimiento. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a poner de este lado, porque acá ya no me va a caber. Vamos a poner... Ajá. Procedimiento. Claro. Y ya me voy acordando de la primera. ¿Cuál era el primer paso? El primero era quitar la tapa de la botella de plástico y asegurar que esté limpia. Ok. A ver. Exacto. ¿Quitar la tapa? Ajá. De la botella de plástico y pues asegurarnos de que esté limpia. Imagínense, maestra, si no está ahí lleno de refresco. O de juguito. O de juguito. Perfecto. Ese es el primer paso. Limpia. Ajá. Luego el dos, o el segundo paso, sería meter suficientes semillas a la botella para generar un sonido agradable. ¿No? A ver si me acuerdo el paso número tres. Muy bien, Mariana. Vamos a ver. Creo que era volver a colocar la tapa, ¿no? Ok. Sí, seguramente. Colocar la tapa de la botella en su lugar. Ah, claro. Ahí entra la cinta adhesiva. Y sellar con la cinta adhesiva. Entonces, taparla bien y sellarla con la cinta adhesiva de su preferencia. Ok, con lo que hayan encontrado. Muy bien, de acuerdo. Ya llevamos tres. Tres. ¿Nos falta todavía alguno? Sí, había un último paso. Ok. Ah, claro. Claro. Es el paso más divertido porque depende de nuestra creatividad porque es decorar las maracas al gusto. Ok, muy bien. Decorar. Paso cuatro. La maraca. La maraca. Y puede ser usando papeles, pinturas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso es muy importante, ponerle nuestro sello personal. Exacto. A las cosas, ¿no? Incluso tu nombre. Ah, sí, sí es cierto. Puede ser. Exacto. ¿Qué tal que se llevan al salón y allí estamos ahí y se nos revuelven las maracas con changueras? No, ¿no? ¿Dentro de la pachanga? Exacto. No, vamos a evitar que sucedan esas cosas. Vamos a ir revisando. Bien. A ver, primero colocamos el título de nuestro instructivo. Sí. Que es maracas pachangueras, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. La siguiente sección, ¿cuál sería? Los materiales. Ok, los materiales que los enlistamos, ¿de acuerdo? Sí. El siguiente apartado del instructivo sería el procedimiento. Y los pasos a seguir. Que consta de los pasos a seguir, que en este caso son cuatro. Exacto. Perfecto. Entonces vemos cómo los instructivos tienen un título, tienen materiales, una sección llamada materiales y una sección llamada procedimiento. Exacto. ¿De acuerdo? Con eso básicamente podemos hacer un muy buen instructivo. Además, por supuesto, hay que prestar atención a detalles más finos, como la redacción, al escribir, que se entienda, que se entiendan los pasos sobre todo. Exacto. Esta parte es muy importante, que se entiendan los pasos, porque los instructivos justamente tienen esa característica de ser claros, sencillos, precisos. Si nosotros ahí pusiéramos un montón de cosas, pues ya no sería claro, ya no tendría esa función, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ah, también hay que prestar atención a las mayúsculas. Exacto. A los puntos. Exacto. Los pasos generalmente están numerados, entonces se numeran y pues bueno, es muy importante, porque eso nos da un orden. Un orden al redactar. Exactamente. Como lo decía hoy, la clase, el nombre de la clase, ¿no? Ah, cierto. Entonces tenemos que tener orden, ¿de acuerdo? Al estructurar esto. Oigan, ya que somos todos unos expertos en esto de los instructivos, ¿les gustaría conocer un proceso de elaboración nuevo? Ay, a ver, ¿ustedes saben cómo se hace la plastilina? Sí, esa que hacemos para jugar. O sea, ¿cómo se hace desde fábrica? Ah, ¿cómo se hace? ¡Wow! ¿Sí? ¿Quieren acompañarme a descubrirlo? Jugar con plastilina, crear con plastilina es una experiencia increíble. Juan, justo nos va a mostrar cómo se hace este material que nos permite hacer tantas cosas. ¿Cuál es el primer paso, Juan? Bueno, esencialmente tenemos tres pasos. El primer paso es la fundición, que tenemos de este lado. El segundo paso es la extrusión. Y el tercer paso, para llevarlo a la gente, es el empaque. ¿Y en qué consiste la fundición? Sí, la fundición consiste básicamente en calentar los materiales para volverlos líquidos y poder verter la plastilina en lo que tenemos, que son los moldes para el enfriamiento. ¿Cuál es la materia prima para la plastilina? Bueno, tenemos tres materiales básicos, que son las ceras, tenemos arcillas y lo que le da color a nuestra plastilina, que son los pigmentos. ¿A qué temperatura necesitan mezclarse todos los elementos para poder generar posteriormente la plastilina? Alrededor de 70 a 75 grados centígrados. ¿Y es un proceso tardado? No, no es tan tardado. La mezcla requiere de 20 a 25 minutos. Después en el vertido nos tardamos 10 minutos y en el enfriamiento 25 minutos más. Lo que está a nuestras espaldas son las camas en donde descansa la materia de la plastilina y se enfría para volverse como la plastilina que nosotros conocemos. Sí, esto lo llamamos molde, molde de enfriamiento. Tenemos forma de lingotes, básicamente es una forma geométrica diseñada así para poder desmoldar fácilmente la plastilina cuando ya está fría. Aproximadamente son 50 lingotes lo que hacemos por pesada, podríamos decir. ¿Y por qué la plastilina necesita ser enfriada de esta manera? ¿Podría enfriarse naturalmente también? Sí, también se puede enfriar naturalmente, pero nos llevaría más tiempo. Es decir, nosotros acortamos el tiempo de proceso metiéndole un enfriado. ¿La enfrían con agua? Sí, es agua fría, agua helada aproximadamente. Las tuberías están alrededor de 14, 15 grados. Y una vez que ya tenemos la plastilina fría y apilada en colores, ¿qué pasa con ella? Bueno, la guardamos un poquito, no es necesario guardarla tanto tiempo, horas tal vez para el siguiente proceso, para poder extruirla. El siguiente paso es la extrusión, que es donde le damos la forma a la plastilina dependiendo la necesidad del cliente. Tenemos varias formas, sobre todo rectangulares, circulares y cuadrados también. El último proceso es el empaque. Sí, claro, el empaque. Ahí ya básicamente se le da la presentación final al producto. Juan, ¿y todas las plastilinas están hechas de la misma manera? ¿Todas son iguales? Exactamente, nuestra fórmula básica es igual. La única diferencia son los pigmentos y el toque mágico de nosotros, que es la cera de abeja. Así que eso es lo que la vuelve suave. Sí, claro, es una suavidad y sobre todo el aroma que tiene la plastilina. ¿Son materiales orgánicos los que se utilizan? Sí, no es tóxica. Realmente nuestros materiales que utilizamos no representan ningún peligro para los niños que la consumen. Claro, tampoco se la pueden llevar a la boca porque es diseñada para trabajar con las manos y crear muchas cosas echando a volar tu imaginación. ¡Qué tal! ¿Tú sabías todo eso de la plastilina? ¡No! ¡Es un súper proceso! ¡Qué increíble! ¡Sí! Y bueno, ahora que ya sabemos, pues ustedes pueden hacer en casita, niños y niñas, el proceso de elaboración de cómo se hace la plastilina o de lo que ustedes quieran. De hecho, el reto del día de hoy es investigar un proceso de elaboración de algo que llame su atención. Algo que sepan hacer en familia, puede ser, o pueden retomar el video de nuestra querida Alexia. Exacto. No sé, de lo que ustedes quieran, pero lo escriben en su cuaderno, ¿vale? ¡Ay, está padrísimo ese reto! Sí, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por acompañarme y gracias a los niños y a las niñas. Ay, muchas gracias, maestra Lucero. Como siempre, sus clases, un goce. Muchas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. ¡Listo! Terminamos. Esto fue Todo en Orden para Redactar Mejor en su asignatura Lengua Materna de Tercer Grado. Pero antes... ¡Ay, vamos a movernos un poquito! ¿Cómo que...? Mira, ya está troné. Sí, ¿verdad? El proceso de elaboración aquí. A ver, haga unas lagartijas, maestra. Ah, ok. A ver, a ver, a ver. ¡Ja! ¡Ahí estamos! A ver, uno. Una. ¡Dos! ¡Ja! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Entonces, elevación de cadera para trabajar el glúteo, nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera y ahí. Muy bien. Otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos, elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos, subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos, elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. Y después de cada pausa, activa tu mente. ¡Adiós! 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 Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx M&A 6 M&A 6 ¿Cómo se ha olvidado e la fejas de grasses? Aprende en Casasi M&A 6 M&A 9 M&A 0 M&A 7 M&A 8 M&A 8 M&A 8 M&A 8 M&A 8 Gracias.